Hola que tal, muy buenas amigos de abiti.es y miroitengo.es Vamos a ver en esta ocasión los sillones balancines y sillones fijos Son géneros que los tenemos en stock, son géneros que son nacionales Son géneros que siempre los tenemos disponibles en lo que vendría a ser la madera en color cerezo Y luego lo que viene a ser el chasis es en un color liso Y lo que viene a ser la parte de la sentada que por cierto se quita porque tiene un velcro Se va quitando, tiene unos enganchecitos, se desengancha para lavarlo O sea todo lo que tocamos lo podemos quitar para lavarlo Viene en un color ya caspeado, o sea viene con unos dibujos Está en color café con leche y viene en color así chocolate oscuro Un tipo color bengue Cualquiera de los dos se acoplan muy bien a los muebles en este tipo de colores De normal la gente que adquiere estos sillones son personas mayores Porque son los sillones que ya de por si son altos Teniendo en cuenta que yo tengo un metro ochenta siempre lo digo Es alto, siempre te tiene incorporado y puedes apoyar la cabeza para dormir la siestita Para dormir la siesta, son muy cómodos Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir Esto siempre lo pillan las personas mayores Y luego el balancín, hagamos un poco de sitio aquí El balancín es una madera que viene curva Donde se desplaza por otra madera que es recta Entonces claro, hace un efecto mecedora en pocos sitios La mecedora ya tiene maderas más largas y requiere más lugar para balancearse Sin embargo este de aquí está muy bien Porque la verdad que está bien Te puedes amacar perfectamente En cualquiera de los dos casos son desenfundables Y son lavables la parte de que se toca La otra parte no, ya viene adherida al chat Y los entregamos, recuerden que en nuestra página web de Miro y Tengo Tienen los puertes incluidos Los de Abiti no los tienen incluidos Y los entregamos a toda la península española Y a Baileanes con un pequeño incremento Porque el precio que figura en Miro y Tengo Ya es con los precios puestos a casa Por cierto, el transportista va a llegar a casa Y lo va a dejar en un bajo, no lo va a subir Nosotros de normal, esto viene con un plástico Y nosotros lo reforzaremos con otro tipo de plástico Ya que no es un género un kit O sea que no viene montado Vuelvo a repetir, la fabricación es nacional y viene completamente montado Lo envía con un plástico Claro, para enviarlo por transporte es insuficiente Pues nosotros le ponemos más papel burbuja, cartones y demás Para protegerlo para el futuro viaje Volvemos a recordar que los transportistas no lo subirán Lo dejarán en un bajo Vamos a recordar las medidas Vale, el ancho total Serían unos 58 centímetros En lo que vendría a ser el balancín Igual para el fijo 58 centímetros Y lo que viene a ser la sentada Es una sentada que es altita Normalmente una silla está en los 45 Este está en los 50 Luego se aplasta hacia abajo hasta llegar a los 45 O sea que tiene bastante mullidito Pero son incorporados Es para estar incorporadito Y la altura total La altura total es de 1 metro 12 En el balancín Miremos este de aquí Y tiene 1.15 El fijo pareciera que es un poquito más alto Que los balancines No, más o menos son iguales Son 1.15, 1.14 También aquí 1.15, 1.14 Más o menos depende de cómo queda el acolchado 1.15, 1.14 Y lo que es el respaldo Estaríamos hablando de unos 73 centímetros Y demás Vamos a hacer unos primeros planos De los modelitos Y bueno, esperemos que te haya gustado Y esperemos que compres y repitas Con Abity.es y MiroYTengo.es Muchas gracias MiroYTengo.es 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 Gracias.